Buenas tardes, les contamos que hoy se cumplió el segundo día de la mesa de diálogo entre Ecopetrol, Lauso y la Alcaldía con el fin de darle salida a lo que es esta protesta pacífica que hoy justamente cumple cuatro días a las afueras de la refinería de Barranca Berbeca y que por lo menos alberga a unos 2.000 trabajadores. En este encuentro participó el Ministerio del Trabajo, quien fijó su posición sobre esta problemática. Aseguran sus funcionarios que al parecer una de las dos empresas contratistas que adelantan la parada de planta UOP2 de la refinería no está cumpliendo con los recargos dominicales, tal cual como lo ha denunciado el abuso en los últimos días. Escuchemos qué dijo este ente de control al respecto. Hay una que efectivamente está realizando sus pagos como se está solicitando jurídicamente y la otra pues está basada en lo que la ley posiblemente pueda determinar. El Ministerio del Trabajo conceptúa que cuando los domingos trabajados ocasionalmente por los trabajadores se eleven esos pagos de la manera en que principalmente el 1% por el domingo trabajado y el 0.75% negociable si es pagado o si es descansado. César Loza, presidente del abuso nacional, afirma que si bien Ecopetrol se llevó ese requerimiento por parte del Ministerio del Trabajo, la protesta no será levantada. Y las manifestaciones, afirma Loza, continuarán no sólo en Barranca Bermeca sino también en otras regiones del país. Esto obedece a violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores tercerizados y le hemos dicho a Ecopetrol, instalemos una mesa de alto nivel para encontrar una salida a esta situación que es transversal, es decir, de carácter nacional, pero démosle en el marco de esta protesta solución al tema de los dominicales. En este espacio Enlace Noticias aprovechó para preguntarle a la policía sobre estas presuntas alteraciones del orden público, posibles abuso de autoridad por parte de la policía y también el argumento del por qué fue detenido un trabajador el fin de semana. Está actuando en derecho. No tenemos hasta el momento ningún disturbio público, ningún desmán, netamente hemos actuado preventivamente. ¿Qué pasó con el trabajador que fue detenido el fin de semana? Bueno, esto fue un caso aislado donde aparentemente se ve inmiscuido en la ruptura de un vidrio, donde prácticamente lo que se hizo fue judicializarlo por daño en bien ajeno. Bueno, ya estamos verificando si hace parte del grupo de trabajadores para que también se tomen las instancias disciplinarias y penales a que haya lugar. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada de Barranca Bermeja, se mostró preocupada por la situación que atraviesa el municipio en esta materia y envió un mensaje a los involucrados al abuso de Acopetrol para que a través del diálogo den fin a esta problemática pacífica. Los ánimos están un poco altos y el llamado es a las partes a que podamos buscar un punto de encuentro en el cual todos resultemos ganando, seamos todos victoriosos de este problema. La Procuraduría, Personería Municipal y también la Policía, por supuesto, Ecopetrol participaron de esta mesa de negociación. Continuaremos atentos a todo lo que gire en torno a esta protesta pacífica que se adelanta en Barranca Bermeja y que hoy completa cuatro días por parte de dirigentes sindicales y más de 2.000 trabajadores de empresas contratistas de Ecopetrol. Este es un informe para Enlace Noticias de Neila Cosio con la Cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Buenas tardes.